¡Hola chiquis! ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos genial. Bienvenidos un día más a mi YouTube Channel. Para el vídeo de hoy, amiguis, vamos a comentar los premios Gaudí 2023. Así que sí, más chiquis, let's get started. No son muchos los outfits, ya os comento de entrada. Y la página a consultar, en este caso, es la Vogue para nosotros. Por si me dejo a alguien, esta página dice, la alfombra roja de los premios Gaudí 2023. Y añade, repasamos todos los looks de la ceremonia de premios del cine español. Todos los looks. Por lo que si nos dejamos a alguien, sí, a por la Vogue. Comenzamos con Vicky Luengo. Os juro que por un segundo pensé que era la Gina Ortega, la del Wednesday. ¿Qué se presentó con este vestido? Un vestido un poco caótico. La falda te dice una cosa, el top otro. Y es como un choque de dos estilos que para mí, por lo menos, no tienen absolutamente nada que ver. Por lo que, amiga, te voy a poner un cero porque no entiendo el look. Es decir, veo las lentejuelas a conjunto con el make-up que dices, ok, pero no. Luego el top y la falda no tienen nada que ver. Y encima, on top of that, amiga, le endiñamos y le ponemos y colocamos esas dobles C's de la Chanel. Un dolor de ojos innecesario. No solicitado, así que para mí va a ser un cero. Y sabéis que no suelo poner un cero, pero es que este outfit no hay por dónde cogerlo. Están pasando demasiadas cosas en muy poco tiempo. Tenemos el top, las lentejuelas y el brillo de este. Luego la falda y su material y esta colitita que sobresale. El cinturón y sus brillos de las dobles C's. Va a ser un no. No, no, no. Y mira que le he dado vueltas y vueltas. Lo he mirado y remirado. Y vuelto a mirar para ver si hay algún lado por dónde cogerlo. Pero no, no lo entiendo y creo que es de estos outfits que no tienes que comprenderlo porque es que es imposible. Luego la actitud y el outfit, amiga la niña del orfanato. En esta foto no me digáis que la vibra no es esa. Carla Simón. Tenemos un conjunto a juego con sus brillis. El típico conjunto que yo llamaría Moe Shandong. ¿Sabes cuando echas el champán? La espumita, el color. Moe Shandong. Pero sis, ¿cómo le endiñas esas botas? ¿Cómo jodes un outfit así? Creo que es algo que era innecesario y que nadie se merecía. Ni tú ni nosotros. Tú por llevarlo y nosotros por verlo. Mira que la básica que llevas debajo ya era un poco, uff, astridén. Pero las botas de cowboy, de yija, no rompas más. Y quien es ese hombre de pasión de gavilanes, amiga, desenchufa que nos vamos. Y luego los accesorios. Que sé que tu conjunto va a tope de brillis y tal. Pero nada, amiga, unas arracadas, unos anillos, un something sis. Luego ese make-up no make-up. Que literal, que si me dice que no va maquillada, digo, te creo. Y entre el pelo y este make-up que estamos comentando veo cero esfuerzo. Me ha dejado toda la responsabilidad al conjunto. Y encima el conjunto tampoco es para tanto. Que si hubiese sido todo lentejuelado, en plan todo entero aún. Pero en este caso parece que haya ido perdiendo las lentejuelas a medida que llegaba a los premios. ¿Entendéis lo que os quiero decir, no? ¿Qué pasa? Hay vestidos que te los compras y vienen a tope de lentejuelas y brillos. Y a la que te lo pones y sales a la calle, lo que llegas al lugar en cuestión. Las lentejuelas se quedaron a mitad de camino. Carla Killer. No es un no el vestido. Todo es que esas plataformas eran innecesarias. Podríamos haberle enviado unos estiletos negros, mucho mejor. Pero si el vestido hubiese sido más corto. Y la cintura de este vestido más definida, mucho mejor. Pero todo es que no me encante. Porque no me encanta. Y luego creo, como decía, no. Que esas plataformas son un crimen total. No pegan para nada. Son azules diferentes. Y luego la plataforma tiene su propia vaina. Disque plateado, amiga. Que brilla y brilla y refleja. El maquillaje muy 2006. Y el peinado pues no me gusta. ¿Que se lo ha currado más que las otras dos? Sí. Pero tan... Pero qué hacer, tampoco hace. Alex Brendemul. El apellido creo que es alemán. No sé si es Brendemul o Brendemul. I don't know this. Así que no hagáis mucho caso. Elegante y de negro. Su outfit no me parece un guau. Pero siendo realistas, la mayoría de los hombres, como decimos siempre, van así. Ángela Cervantes. Tu apuesta me gusta mucho más. Veo interés, amiga. Que le ha prestado atención a lo que iba a llevar para esta noche. El peinado me encanta. Muy actual. Rollo Kendall Jenner. El toque de los labios, amiga. Necesario. Muy sexy. Y un vestido que en cuanto a modelo es muy sencillo. Pero que la gracia la tiene en el estampado. Que me ahoga el outfit, amiga. Que me asfixia este outfit. Las plataformas. Mira que con unas sandalias, amiga. Lista. Y yo sé que muchas veces las plataformas se escogen porque son más cómodas, ¿no? Al final te da altura y vas cómoda. Pero que también están las sandalias de plataforma. Yo aquí lo dejo. En plan, somos elegantes y vas igual de cómoda. Greta Fernández. Sí. Sí, al peinado. A ese make-up tan natural que no está, pero está. El vestido, el corte de este, el escote, lo simple, sencillo y elegante que es. Y como os decía anteriormente que se está poniendo muy de moda, el rollo newte en cuanto a accesorios. Es decir, no llevar nada. Ni pendientes, ni pulseras, anillos, collares, nada. Y vemos que Greta lo aplica. Y no nos molesta. ¿Por qué? Porque ha sabido lucirlo. O sea, me encanta. Rigo Berta. Rigo. Me gusta el color de la outfit. El escote me parece interesante. Diferente, original. Pero esa falda, amiga, no está a la altura de ese escote. Ni del material de este. La falda capara tanto y de tal manera que se carga la outfit. El make-up me gusta. En cuanto al peinado parece que no se haya hecho mucha cosa. Simplemente suelto y para atrás. En cuanto a accesorios vemos que solamente lleva un pendiente a menos que no se le haya caído el otro. Y un par de anillos, sinceramente. Ana García Signeriz. Ha aparecido con un dos piezas, estampados, ancho. Y a mí me gusta. Me gusta cómo le queda, cómo le sienta, cómo lo ha combinado. Pero sí que es verdad que le hubiese dado un toque más nocturno. Pero por todo lo demás, sinceramente, me gusta. Creo que va muy adecuada y muy mona. Paul López. Me cuesta coger y entender sobre todo tu outfit. Los pantalones parece que son tejanos. Luego la blazer parece azul marino. Esa camisa tan cerrada. No me gusta. Más que nada porque parece que haya perdido el pantalón de la americana o el top del pantalón. Y ha combinado estas dos piezas. Rollo, nadie se va a enterar. Pues sí, nos hemos dado cuenta que no tiene nada que ver. Que son de padres y madres totalmente distintos. Eso con el color negro pues no pasa. Pero con un azul marino y un delir. Pilar Palomero. Vestido azul marino largo. Con mangas transparentes. Y adornó la cintura con un cinturón negro. Con ese accesorio maxi dorado. Que se ve años luz. Supongo yo que eso será para ir a conjunto con el pelo. Porque ese dorado allí, amiguis, entre que pinta y no pinta, sobra. Que me dices que se va a la ópera. O que canta ella en la ópera. Y te digo, ya, indumentaria, pues creo que sí. Pero para unos premios muy aburrido, ¿no? Y luego con tan cerrado, amiguis, un recogido. Pero lo hagáis con el pelo suelto. Con esas californianas o balayage. Y encima le sumamos ondas. Un outfit muy claustrofóbico. Montse Oro. Oh my God. Un vestido. Con todo el kikiriki aquí. Recto. Una abertura frontal que para mí sobra bastante. Y luego esa capa con el Batman. Yo creo que no. Y luego el peinado. Me da la sensación de que... Bueno, un evento así, amiga. Un algo, ¿no? El look de Alice. Muy Rao Alejandro, pero que a mí me gusta. Es un look más urbano, más actual, creo yo, para nuestro gusto. Creo que va formal, pero informal a la vez. Por la camiseta, cadena, gafas y las bambas. A mí me gusta. Porque es como un total black, pero con estilo. Y sacampo. Tú puedes ser una freshenet si quieres. O como decíamos antes, una muet chandón. Pero, amiga, qué poca gracia el vestido, el estampado, el corte, el peinado, que no sé por qué. No hay mano de profesional allí. O si está, amiguis, no se nota. Por lo menos para mí, no. Tema make-up. En su caso, creo que no lleva maquillaje, amiga. Es de las mías. Que no nos maquillamos. Aunque yo voy a decir que yo para ciertos lugares sí que me maquilló. Lo que pasa es que para el día normal, ya si era comprar el pan o quedar con mis amigas una tarde o movidas, pues no me maquillo porque no lo considero necesario. Pero quizá para un evento así, yo me hubiese maquillado. Yo. Pero bueno, que no me gusta, no me gusta. No creo que le quede mal, pero a mí no me dice nada. Judith Nederman. Por un momento pensé que era la Madame de la Rosa. Me gusta el escote. Lo que pasa es que parece un poco incómodo, amiga. Parece que allí un poco esté tirando. Luego, si el vestido hubiera sido largo, con apertura y un poquito amiguis de cola, mucho mejor. Pero ese corte midi no midi. Justo allí parece que quede corto. Que por mucho que lo combines con unas botas altas negras o unos zapatos abiertos y medias, se sigue viendo. Pero así el vestido se ve raro. Entre el escote y lo corto que queda el vestido, a mí no me gusta. Berta Pipo o Sena la Guerrera. De verdad, pro ya. Estos vestidos me gustaría saber de dónde los sacan. Porque es que yo creo que el dress code era Irma. Porque es que no me lo creo. O sea, este vestido no tiene ni gracia ni sentido en ninguno. Luego tenemos a la carrota González, Adrión. Me encanta la parte de arriba, pero creo que la parte de arriba y la falda no tiene nada que ver. No me parece a mí que peguen mucho. Ay, ay, ay. Pero sin embargo me encanta el peinado, el make-up. Y creo que con la parte superior de este vestido queda ideal. Pero el tono, el color, material, ese nudo ahí de la falda no acaba de quedar muy bien. Martina Klein. De rojo, vestido con mangas transparentes, escote en pico. De un vestido como con mucha caída. A ver, creo que el color le queda genial. Le sienta súper, súper bien. Me elenaza amiga a Fordeis. Pero pienso, a ver, que con un recogido hubiese lucido mucho más el vestido. Por lo que me hizo apuesta. Me gustó, pero no me mató. Teniendo en cuenta que ella suele ir siempre guapísima. Marta Etura y su mono lentejuelado. Ya full de brillos. Pero volviendo a lo mismo, con un recogido el mono se vería muchísimo mejor. Porque es como que es bonito, pero como que no se luce al 100%. O esa sensación me da a mí. Y luego tenemos a Miki Sparbe con un total black. Que creo que le favorece a mí. Y bueno chiquis, esto es todo lo que he encontrado yo. Creo que han sido unos outfits muy desastrosos. Aunque bueno, pensándolo bien. Más que en los outfits en el tema peluquería. Y real que yo no sé si han pasado o no por peluquería. Pero sí han pasado por peluquería. Me quedo loca. A menos que han llegado así los premios por la humedad, el viento, el frío. Por lo que os ha gustado el vídeo no olvidéis dejarme un like. Suscribiros, dejad abajo vuestro comentario. Quiero saber qué es lo que pensáis. Qué os ha parecido esta alfombra. Si lo veis como yo. O si por lo contrario no. Que os voy a estar leyendo. Tampoco olvidéis activar la campanita de las notificaciones. Para que os mande mensajes siempre que suba vídeo. Que nos vemos muy pronto. Bye.